El amor tiene muchos rostros y aunque todos pueden ser bonitos, hay uno que siempre lleva a la perdición. Y es que el diablo se pone bello para engañar a las desprevenidas. Ellen Brach heredó una fortuna al enviodar de su marido. Millones de dólares quedaron a su nombre gracias a la venta de la empresa de caramelos Brach, de los más populares en Estados Unidos. Sin embargo, lo que supuso que sería una vida de comodidades y dedicada a la filantropía para animales, en especial los caballos, encontró al diablo con el rostro del amor. Richard Bailey la sedujo, la conquistó, la estafó y la desapareció. En febrero de 1977 fue la última vez que alguien la vio con vida. Desde entonces, su final es un misterio. ¿Cómo desaparece una persona con tanta influencia económica? ¿Qué hubo detrás? El nombre de Richard Bailey fue el más sonado, pero con una primera investigación ineficiente, el caso quedó en el olvido hasta que 12 años después, un fiscal rescató de la memoria la desaparición de Helen Brach y lo que descubrió detrás del hecho, sorprendió a todo un país. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jackie Hernández. Bienvenidos a todos a este su canal. El día de hoy les tengo esta historia bastante impactante, así que los invito a que se pongan cómodos y comencemos con el caso del día de hoy. Y bueno, antes de comenzar con la historia del día de hoy, saben que me gusta tomarme un pequeño momentito para invitarlos a que se unan a esta familia si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal y también recordándoles que pueden apoyarme y apoyar este contenido dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te pongo mis redes sociales para que me sigas y ahora sí, sin más que decir, entremos en la historia. Mucho antes de esfumarse de la faz de la tierra por 40 años fue simplemente Helen Borges y trabajó como cualquier persona para tener su sustento e independencia. Tuvo una ocupación estable en el Palm Beach Country Club como encargada de guardarropas. El lugar era frecuentado por cierta élite. Ricos de familias de renombres pasaban sus inviernos y veranos en el prestigioso club. Uno de ellos fue Frank J. Brach, heredero y presidente de la prestigiosa empresa de dulces y caramelos Brach. Entre temporadas, Helen y Frank coquetearon en el club. Se conocieron y entablaron una relación amorosa. Él, 20 años mayor, atravesaba un mal momento en su matrimonio y estaba en proceso de divorcio. Una vez lograda la separación, Helen se convirtió en la nueva señora Brach y se mudó a Chicago al contraer matrimonio con el millonario empresario. Y bueno, aunque un nuevo estatus supone muchos cambios para la vida, ella no se olvidó de los suyos y de hecho construyó cómodos hogares para sus padres y su hermano en Ohio. Los caramelos Brach, bajo el mando de Frank, alcanzaron grandes ventas y se posicionaron entre los líderes del mercado. Y una de las modificaciones que hizo fue cambiar los envoltorios por los colores favoritos de la amada Helen, rosa y morado que mantienen al día de hoy. Frank Brach en 1966 vendió su empresa con la intención de simplemente disfrutar el resto de sus días junto a su gran amor Helen. Sin embargo, en 1970 la muerte se interpuso entre ellos y falleció. Helen quedó viuda con 59 años y una vasta fortuna. No se dedicó a despilfarrar el dinero, al contrario, cuidó sus inversiones y pasaba todos los veranos en un condominio que compró en Florida. Sin embargo, su pasión eran los animales, al punto que, escuchen bien, a sus dos perros fallecidos, Sugar y Candy, les construyó tumbas lujosas de mármol en su mausoleo donde preparó un lugar para ella, para algún día descansar por la eternidad junto a sus amores. De hecho, se dice que, bueno, o circuló por ahí un rumor que alquiló un avión privado para atraer una mascota enferma desde las Bahamas. Con esto de ser cierto, pues nos podemos dar cuenta el gran amor que ella tenía por los animales. De hecho, donó mucho a causas caritativas y de animales, y en especial al zoológico de Chicago, que nombró en su honor la casa de primates. En aquellos años, los caballos eran un sinónimo de prestigio en las altas esferas de Chicago y Helen no tardó en encontrar un hermoso pasatiempo ecuestre. Solía frecuentar establos y adquirir caballos tanto de competencia como para galopar en momentos de relax. Es precisamente en uno de estos lugares que ella conoce a Richard Bailey en 1973. Bailey era un seductor nato. Básicamente, se ganaba la vida conquistando mujeres acaudaladas y mayores que él. Divorciadas, viudas, lo único que le importaba era que tuvieran el dinero suficiente para cumplir con sus objetivos. Les daba la atención y el tiempo que nadie más les prestaba. Sus presas favoritas eran las viudas o las enfermas, que, bueno, como pueden imaginarse por sus situaciones, no tenían el pensamiento tan claro y estaban en estados sumamente vulnerables y permeables a tales atenciones. Se mostraba como alguien importante y de muy buena posición económica, por lo que, para guardar las apariencias, alquilaba autos lujosos como Rolls-Royce a la hora de recoger a estas mujeres para llevarlas a una cita. Si descubría que la mujer no era rica, la dejaba de inmediato. O sea, literal, boom, la botaba. También se alejaba una vez que exprimía lo más que podía de sus cuentas. A las más acaudaladas, las llevaba a una relación a un plano más sentimental, incluso con propuestas de matrimonio a pesar de que él ya estaba casado. Pronto Ellen comenzó a recibir flores todos los días, cartas de amor e invitaciones para almorzar y cenar. Pero la conexión especial entre ellos eran los caballos. Ellen cayó en las artes seductoras de Bailey, 20 años más joven que ella, y comenzaron un noviazgo con el tiempo. Una vez conquistada por la simpatía, sofisticación y conocimiento ecuestre de Bailey, éste comenzó a convencerla para comprar caballos aquí y allá. El método Bailey era sencillo y contaba con una gran red de cómplices detrás. Él acercaba una oferta irresistible por un caballo que se suponía valía mucho más. La mujer quedaba maravillada al conocer al animal, que de hecho estaba previamente drogado por un veterinario para que parezca un campeón. Y una vez que ponía el dinero, con el tiempo descubría que el caballo no era apto para el deporte o tenía problemas de salud. Esto se traducía en más gastos de establos, veterinarios y todo esto bajo la órbita de Bailey. Es así que Helen en una ocasión compró caballos por 100 mil dólares con la excusa que eran de pura sangre y valían por lo menos medio millón. La verdad era que Bailey los había adquirido por 20 mil dólares. Se estima que la embabucó por un aproximado de 400 mil dólares en los años que duró la relación. Pero Helen no era mujer de malgastar el dinero, cuidaba sus finanzas y contrató un contador independiente que la ayudó a descubrir la estafa. Bailey fue puesto entre la espada y la pared, pasó sus últimas dos décadas perfeccionando el arte de la estafa a mujeres de mucho dinero y se garanjeó de una red de cómplices bastante sólida. Había recibido en ese tiempo denuncias, pero la llamada mafia de los caballos se encargaba de silenciar cualquier voz con ánimos de dejar esto al descubierto. Bueno, esto y sus malas maniobras. Bailey tenía la impunidad de su lado y su nombre era Silas Jane. Este era el jefe de la organización criminal que operaba en el mundo ecuestre. Helen Bratch era un pez gordo, era la mujer más rica de todo Chicago y entre ellos se jactaban de la cantidad de dinero que podrían sacarle. Bailey y sus cómplices se referían a ella en tono burlón como Candy Lady, es decir, la dama de los caramelos. Cuando corrió el rumor de que Candy Lady descubrió la estafa, las alarmas inmediatamente se encendieron. Una mujer de su posición tendría el poder y la influencia necesaria para poner a las autoridades detrás de Bailey y sus asociados. Había que silenciar a Bratch. Era 1977 y Helen tenía programado un viaje a Rochester, Minnesota para hacerse chequeos de rutina en la clínica Mayo. Los médicos la declararon en plena forma y saludable a sus 66 años. Habló con una amiga y contó que al volver pensaba hablar con un fiscal para llevar a Bailey y sus socios ante la justicia. Sin embargo, el 17 de febrero de ese año fue la última vez que alguien admitió haberla visto con vida. Tengo prisa, mi criado está esperando. Esas fueron las últimas palabras de Helen Bratch, según la empleada de una tienda de regalos. Los investigadores construyeron sus pasos desde que salió de la clínica Mayo y descubrieron que paró en esa tienda de camino al aeropuerto, el aeropuerto de Rochester. ¿Quién era el criado? Jack Maltic fue el mayordomo de Helen que tuvo siempre en su mansión de 18 habitaciones en Glenview, en los suburbios de Chicago. Pero en su interrogatorio dijo no haberla acompañado a Rochester. En su testimonio, Maltic contó que llevó a la señora Bratch al aeropuerto O'Hare de Chicago y luego la recogió a su vuelta de Minnesota el 17 de febrero de 1977. Contó que Helen se quedó en su mansión de Glenview durante cuatro días, mientras que él hacía los trabajos normales de mantenimiento y que luego la llevó de nuevo al aeropuerto porque ella pasaba siempre en esa altura del año una temporada en su condominio que había comprado en Florida. Con esto, Jack Maltic se convirtió en el último en haber tenido un contacto con Helen Bratch. Sin embargo, tardó semanas en denunciar esta desaparición de su jefa, previa consulta con el hermano de Helen, por lo que cosechó suspicacias en los investigadores y en los medios de comunicación. Como en una historia escrita por Arthur Conan Doyle, todos dijeron, el mayordomo lo hizo. Y es que hubo datos que no ayudaron mucho a limpiar su implicancia en la desaparición de Helen Bratch. Para empezar, se encontraron sus maletas hechas en su habitación. O sea, eso indicaría que ella jamás salió de viaje. El jardinero de Helen, mientras cumplió su labor, aseguró no haber visto a la señora en esos cuatro días. Incluso, le pareció raro ver que Maltic limpió la habitación de la criada. Mientras más recababan información, los detectives descubrieron que Jack Maltic en esos días pintó dos habitaciones que cambió una alfombra e hizo detallar los interiores y exteriores del lujoso Cadillac de Helen. Algo bastante, no sé, sospechoso, ¿no creen? Además, amigos de la mujer aseguraron haber sido rechazados por el mayordomo cuando llamaban por teléfono o se apersonaban en el lugar. Maltic siempre se excusaba con que la señora no estaba, o estaba ocupada o descompuesta. Nadie en esos cuatro días se pudo comunicar con ella y mucho menos verla. Para colmo, se registró que Jack Maltic viajó en el Cadillac a una granja apartada perteneciente a Helen y que encargó de los almacenes Marshall Fields artículos para picadora de carne. Las pruebas se cernían en torno al mayordomo. Incluso falsificó la firma de Helen en seis cheques por $13,000 y se quedó con $75,000 en efectivo. En los interrogatorios, falló dos veces la prueba del detector de mentiras al ser consultado sobre las últimas horas que pasó con la señora Brach. Sin embargo, todo esto fue desestimado. Richard Bailey entró en la órbita de los investigadores al ser el novio, pero el estafador de mujeres negó siquiera conocerla. Tenía una coartada. En la fecha que desapareció, se encontraba en Florida con una joven mujer. Por ende, tenía tickets de restaurantes, alojamiento y un testigo ocular. Unas semanas después, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en las afueras de Chicago mumificada y vestida con los colores rosa y morado, los favoritos de Helen. Todo esto suponía que se trataba de Candy Lady. Pero la dentadura podría saber su identidad. Enviada a la morgue cuando al otro día el forense se dispuso a hacer la autopsia y análisis para establecer la identidad del cuerpo, se encontró que faltaba la cabeza. Alguien se había metido por la noche y cortó la cabeza. Bastante fuerte esto. No había muestras, pues, ni de sangre de Helen y como no tuvo descendencia, no había modo para saber si se trataba de ella. La mujer encontrada sin vida fue enterrada como NN en una tumba pobre. El caso se enfrió y en 1984 fue declarada legalmente desvivida. Debía ejecutarse su herencia. La mayoría fue hacia su hermano en Ohio y el resto a tareas filantrópicas para animales, como la creada Fundación Helen Brach para la prevención de la crueldad hacia los animales, los niños y la promoción de las artes y ciencias. El nombre de la que fuera la mujer más rica de Chicago y del estado de Illinois, con el paso de los años se olvidó en los despachos policiales y judiciales mientras la gente y los medios compartían y creaban teorías sobre su paradero o desaparición. Hasta que en 1989, un caso llegó a manos del fiscal Steve Miller y su equipo. Una acaudalada mujer había sido estafada con caballos por un tal Richard Bailey. Bastante familiar a lo que acabamos de escuchar. Todos sabían de la mala fama de Bailey. Era un personaje turbio en el mundo ecuestre, pero Miller recordaba que su nombre estuvo ligado a la desaparición de la reina de los caramelos. Comenzó a investigar junto a su equipo y el hilo que tiró desarmó el ovillo criminal más cuidado de Chicago, con décadas operando desde las sombras. Los dueños de los establos señalaban a mujeres solas ricas para que Bailey fuera la sedujera, quienes, bueno, eventualmente se convertían en personas que querían invertir en caballos que, bueno, como ya lo escucharon, no servían para carreras. Las mujeres gastaban miles y miles en cuidados, entrenamiento y mantenimiento. La mafia de los caballos se encargaba de provocar, de hecho, incendios en establos y de desvivir a los pobres animales para que las afectadas, en este caso, estas mujeres, volvieran a iniciar el ciclo de ilusión con un nuevo equino, un secreto a voces que Miller descubrió. Pero tenía una nueva meta y era relacionar a Bailey con la desaparición de Bratch. Silas Jane, el jefe de esta organización criminal, había fallecido en 1987, pero su imperio oscuro había quedado a cargo de su hijo, Frank. Un testigo dijo a Miller y su equipo que escuchó una conversación entre Silas, Frank y Richard Bailey en su momento, donde los jefes mafiosos le decían a Bailey que Bratch sabía demasiado y debía desaparecer. La testigo era nada más y nada menos que la hija de Frank Jane. Miller retomó el expediente de los investigadores en 1977 y se sorprendió de la poca importancia que le dieron a Bailey. Incluso en 1979 se encontró escrito en una calle en letras rojas Richard Bailey sabe dónde está el cuerpo de la señora Bratch. Deténganlo, por favor. O sea, imagínense esto, un dato bastante interesante como para dejarlo de fuera de una investigación, ¿no creen? Pero bueno, esto no fue suficiente. Su nombre seguía siendo desestimado. Comenzó a ceñir la investigación sobre esa persona y las declaraciones de diferentes personas le indicaron el buen camino. La suerte estaba del lado de los fiscales y llegaron al criminal Joe Plemons de la larga data de colaboraciones en este mundillo y confesó que Bailey en aquellos años le ofreció 10 mil dólares para desvivir a Candy Lady. Miller y su equipo tenían pruebas para aportar a la corte luego de una larga investigación de 5 años y apresaron a Richard Bailey y a su banda en 1994. Entrenadores, veterinarios, dueños de establos, el ampa de los caballos cayó ante la justicia. Pero en el estrado, sin pruebas físicas y forenses y sin un cuerpo, sería muy difícil probar el desvivir de Helen Bratch. Y bueno, aunque todo apuntaba a Bailey, en especial por el testimonio de Plemons, este en el 2004 se contradijo en sus declaraciones al afirmar que el estafador de mujeres no tuvo absolutamente nada que ver. Incluso afirmó haber sido él quien la liquidó por orden de la mafia de los caballos, la familia Jane. Siguiendo órdenes, fue al encuentro de dos matones que tenían en el piso a Helen golpeada y ya casi desvivida. Recibió la pistola y la obligación de terminar el trabajo y esto lo hizo disparando dos veces. Murió en el 2016 a los 69 años sin que se investigaran sus declaraciones. Me pregunto yo, ¿quiso llamar la atención o contaba la verdad? ¿Por qué en un punto dio una declaración y después la cambió por completo? Bastante interesante, ¿no creen? ¿Será que alguien lo obligó a declarar eso? ¿O será que en algún punto realmente contó la verdad? Pero bueno, todo esto se suma a lo complicado del caso. Por otra parte, la defensa de Bailey se basó en poner en relevancia los nombres del mayordomo, Jack Maltic y los de Jane. Se trató de un criminal y estafador muy astuto. En 1995, Richard Bailey se declaró culpable de asociación ilícita, estafa y engaño a más de 20 mujeres. Nunca se sabrá si dio la orden o fue quien jaló el gatillo para quitar del camino a Helen Brach. Pero la ardua investigación de la fiscalía a cargo de Stephen Miller logró que el juez encontrara a Richard Bailey culpable de conspiración por el desvivir de Candy Lady o de Helen Brach. Con 65 años, fue condenado a 30 años en prisión. Por décadas, defendió su inocencia y sus apelaciones fueron una y otra vez rechazadas. Juró no haber desvivido a Helen y señaló que seguramente varios fueron los involucrados detrás del macabro caso. Finalmente, fue liberado en julio del 2019 con 90 años. Vivió en Orlando en una misión cristiana de ayuda hasta que en agosto del 2023 murió por una neumonía llevándose consigo el secreto de la desaparición de Helen. Mientras estaba en prisión, decidió escribirle una canción a su Candy Lady que decía algo así. Sé que ella está en el cielo sonriéndome. Algún día estaremos juntos en la eternidad. Estoy tratando de aguantar hasta ese día. Nos abrazaremos y nos besaremos para quitarnos las lágrimas. Ojalá supiera realmente lo que pasó. Puedo adivinarlo, pero eso no es lo mismo. ¿Por qué alguien querría lastimarla? Le pido a Dios que no sienta dolor. Y bueno, estamos llegando al final de esta historia, así que quédense hasta el final para que escuchen mi opinión muy personal al respecto de este caso. Bueno, más de cuatro décadas rodean la misteriosa desaparición de Helen Bratch. No hay dudas que sufrió el peor de los destinos en manos de gente sin escrúpulos. Bailey, Maltique, Jane, Blemons son algunos de los nombres relacionados con su triste final. Por la red de corrupción en la que se manejaban la mafia de los caballos y la gran maraña de colaboradores alrededor de tal organización, no es descabellado pensar que estuvieron todos juntos en una conspiración que buscó callar una voz influyente y poderosa de una mujer sin miedo. Su desaparición trajo diversas teorías. Las más divulgadas hablan de que fue quemada en un horno de un establo, disuelta en una tina química y la más famosa que su cuerpo se encuentra enterrado en el terreno del centro ecuestre Glen Grove de Chicago. Y bueno, aunque a ciencia cierta no se sabe qué le pasó y a pesar de haberse cumplido 47 años de su desaparición, un lugar sigue esperando por ella. El mausoleo de lujoso marmol rosado que construyó en los 70s aún tiene su espacio vacío y de nuevo esperando por ella. A sus lados, su querido Frank Brach y sus perros Sugar y Candy descansan esperando por ella. Wow, una historia que pareciera estar bastante clara, que pareciera indicar quién fue la persona que hizo todo esto, pero hay diferentes jugadores en esta en esta historia que pudiéramos señalar, ¿no? Por ejemplo, el mayordomo, bastante extraño que, bueno, tuviera esas acciones y por otra parte, pues también se estaba aprovechando de esta persona, ¿no? Falsificando cheques y demás, eso de la limpieza de las habitaciones, pintando los cuartos y demás, algo bastante extraño como que si algo hubiera pasado ahí. Puede ser que tal vez, como ya lo mencionamos, todas esas personas estuvieron en conjunto planeando todo esto para aprovecharse cada uno a su manera de esta mujer y pues de su riqueza, ¿no? Es triste pensar que haya personas tan malvadas que por una se quieran aprovechar de personas y del dinero que pueden tener y también pensar que pueden aprovecharse de esos sentimientos que tienen hacia los animales, aprovecharse de su bondad, del querer ayudar, de querer hacer cosas buenas y del amor puro que sienten de nuevo hacia los animales y tomar todo esto y utilizarlo en su contra. O sea, la manera en la que esta mujer fue estafada es muy triste y también la manera en la que la tuvieron que callar al ella darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Creo que aquí, a pesar de que no hay un cuerpo y de que no hay una, un culpable o alguien con quien, a quien realmente como que cargarle, como dicen por ahí, cargarle el desvivido, es muy claro que esto fue por parte de la mafia, ¿no? Esta mujer vivía una vida feliz, no tenía problemas y todo empieza a desenvolverse al conocer a este hombre. Creo que nos queda claro, ¿no? Nos queda claro a pesar de que no hay señalado un culpable de que pues fue parte de o de una persona o de un grupo de personas. Pero ustedes, ¿qué opinan al respecto de esta historia? Cuéntenme, déjenme saber, ya habían escuchado de esta historia. Y bueno, si tienen otras teorías, déjenme saber. Y bueno, si llegaron al final de este video, recuerden dejarme este emoji que ven aquí para saber que se quedaron hasta el final. Aquí en pantalla les dejo mis redes sociales para que me sigan. Ya saben, es gratis, no cuesta nada. Y no se vayan sin suscribirse, ¿ok? Saben que los quiero dentro de mi familia. Compartan, den like, apóyenme, se los agradezco mucho, les mando un beso y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.